Hasta aquí hasta el municipio de Guacarí también llegó la gobernadora Clara Luz Roldán con la ruta Valle Invencible para poner la primera piedra de lo que serán varias intervenciones de infraestructura con las que se mejorará la conectividad vial de la comunidad. Es muy satisfactorio venir a decir cumplimos porque ya la obra está contratada, ya le cumplimos a Guacarí un anhelo que tenían de muchas vías, o sea yo sé que son muchísimas importantes. Hasta la ferretería de Luisa Fernanda Maldonado ubicada en el barrio El Sol de Guacarí llegó la gobernadora Clara Luz Roldán para contarle a esta pequeña empresaria que la vía de acceso a su barrio será una realidad. Con el inicio de las obras con las que se intervendrán nueve sectores del municipio. Nosotros cargamos material, herramienta, tenemos una bodega en la parte de atrás, entonces nos beneficia mucho. La verdad pues muy contenta porque siempre la dificultad para ingresar a los barrios, por ejemplo el Llanito y por acá por esta zona de Santa Lucía, también es muy fea la entradita. El gobierno departamental intervendrá la zona de expansión de Guacarí en el sur de la cabecera municipal. La primera de ellas se realizará cerca del Coliseo Municipal Ricardo Torres, además de obras en la urbanización La Independencia, La Primavera, Villa Clara y Chapinero. También incluirá obras en la zona rural en Guavitas, La Lucía y El Llanito. Súper feliz, contenta porque esta es una urbanización que desde que se hizo nunca le habían llegado a colocar mano, son varios sectores los que se van a pavimentar y aquí nos veíamos muy afectados cuando llueve porque se inundaban varios sectores. Las intervenciones se realizarán aquí en la cabecera municipal pero también se trasladarán hasta la zona rural para fortalecer la conectividad de los productores campesinos. Desde el municipio de Guacarí, Jairo Zapata para nuestro informativo Conectados con el Valle.